Música Maman angin, Maman bayang, Maman tinggal Música Mereka mengatakan hatiku Langkah pencaya tidak akan tetapku Adán tú que te abrazarte, te vas a ver, te vas a ver, te vas a ver, te vas a ver Karo, karo, mamá, karo, te mangue, ate y te vas a ver Dígir, hidup, mamá, dirí, tú la asumir Mada wari ki aku daniku tu, dahil ku dani lo lirai tu Berkata di hatiku que no mangaro, alba teman tu, banal tu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!